Libardo Corzo, un intérprete de señas barranqueños, tiene una gran responsabilidad al representar al país en una convención internacional de intérpretes de lengua de señas que se llevará a cabo en París, Francia, donde será el encargado de dar a conocer los avances de esta población en Colombia. El evento se va a hacer en París, en Francia. El 15 al 19 de julio se está celebrando una conferencia mundial, donde todos los intérpretes a nivel mundial se reúnen para conocer sobre los avances que ha tenido esa profesión tan importante para la comunidad sorda. En esos momentos viajo, o la otra semana viajo para Francia, con el fin de representar a los intérpretes de lengua de señas a nivel nacional. He sido designado por medio de la Federación Nacional de Intérpretes, FENIL, y también con el apoyo de varias entidades para ir a representar y dar a conocer sobre el avance que ha tenido nuestra profesión. Más de 500 intérpretes a nivel mundial estarán presentes en esta convención. Libardo, quien lidera la Fundación de Intérpretes Nacional, está orgulloso de hacer parte de este viaje, sobre todo para dar a conocer cómo en Colombia esta población ha ido ganando importantes espacios en la labor para su inclusión en la sociedad. Es bastante importante tener la participación, porque se da a conocer al mundo el avance que ha tenido en Colombia, todo lo que han sido los intérpretes de lengua de señas, la incidencia que ha dado, y aparte de eso, pues que hemos ayudado, en conjunto con la comunidad sorda, en que se haya logrado muchos más espacios accesibles. Esa es la importancia que se da, el intérprete de lengua de señas es un elemento, un puente comunicativo bastante importante para la comunidad sorda, y esto ha hecho de que la comunidad sorda en Barranca Bermeja y en el país haya tenido unos logros bastante significativos. Aunque hace falta, los avances han sido significativos. Barranca Bermeja es pionera ante su trabajo con esta comunidad, donde se ha resaltado la importancia de la interpretación en el municipio. Los intérpretes también se encargan de ser ese puente, de ser ese puente comunicativo, de poder ayudar a las personas oyentes, a que conozcan un poco la lengua de señas, a dar a conocer esa cultura también, pero lo más importante es que se crean espacios accesibles. Ya en ese momento estamos hablando del derecho a igualdad, ya no podemos hablar de ciertas personas ni de otras personas, sino que todos tenemos que estar incluidos. Ya está listando maletas para este viaje que ayudará a la población sorda en el país.